Que la vida no se hizo para comprenderla, se hizo para vivirla. Apunta mami, cultura general. Cuando la vida te ponga de rodillas, piña que te atan los zapatos, mi vida. ¿Qué? ¿Qué? Cuando me pones, me pones, me pones, me pones, me pones, me pones, me pones. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes. Papi, ¿estoy hablando mucho? Perdóname, mi vida, pero me tomó como dos años aprender a hablar. Tendrán que pasar por lo menos cincuenta para que me calles. Igual que en un escenario. Finges tu dolor barato, otra mano es necesario. Ya conoció ese teatro, mintiendo.